Y a la Angélica, a los kippies ¡Órales! A la hermosa Pupsi le gusta andar en las alturas Sonideros en Movimiento TV ¡En el número! Fan, 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 fan ¡Fantasmo! ¡Como dice! ¡Eirelo! La bala de San Luis Potosillo en Guanajuato Allá nos vemos en el 18 Dios Mediante y unas pieles adelante ¡Snaz, Locos, Gracie! ¡Vagos, Locos, Barrio de los Muertos! ¡Izuka, Chocis, Cuero, Neguí! Toda la banda de Izuka, 2-43 ¡El Davos, que no pudo venir inseparable! Siempre la Fuerza F, Barrio 13 Raza Loca de Corazón, César Y el Bomber, ídolo ¡El número uno! ¡El Richard Barrio 13, Zorro! ¡Tuki, Cacalas, Hurri! ¡Arbitrejo! ¡El famoso Bomber! ¡Hoy se fue a casa! ¡Ya está viejito! ¡Tiene que dormir! ¡El amor de un niño! ¡Estamos todos los enamorados A la serie del gusano Raza Loca ¡Chamagos 13! ¡GPG Portesquino! ¡La banda solidera de Azumiatla! ¡Eve! ¡Tingüino! ¡Luis! ¡Nueva y inalcanzable! ¡Fabry Cacalotepec! ¡Fabry Cacalotepec! ¡Esa trae como 20! ¡Inalcanzable Brando! ¡Ya ve Fabry! ¡Cacalotepec! ¡Fabry Cacalotepec! ¡Zapa Chavito de las 4! ¡Don Lucas Puebla! ¡Furo Fantasma! ¡Bari Huacha! ¡La pequeña Cari! ¡Mi Aigada! ¡Ey! ¡Ey! ¡Aragales de Acción! ¡Bapato Pirata Mala! ¡Ratón Gasez Zundido! ¡Sendabo Manolo Jerry! ¡Calero Globo! ¡Doña! ¡Fabry Cacalotepec! ¡Fabry Cacalotepec! ¡Fabry Cacalotepec! ¡Fabry Cacalotepec! Nayeli Carlos La Habana Tlaxcalancico ¡Quiero verlos bailar! ¡El niño! ¡El subrito! ¡Sandy Pitufo Chica! ¡Fo-Fo-Fo-Fo-Fo-Rebe! ¡Miguel Magnito Sipi! ¡Mosco Cacalotepec! ¡Rubel! ¡Toda la banda hipis! ¡Totuga Pecaña Viri Tlaxcalancico! ¡Sonideros en Movimiento! ¡Acabando el año con Fantasma! ¡Y su bella Secretaria! ¡Órale! ¡Esa corresponsal! ¡Hoy viene calzada! ¡Pago Leia y Güey! ¡Jimmy! ¡San Hipólito! ¡Ahora reconocido! ¡Son los trece! ¡Los más perrones! ¡Granes gallitos! ¡Coche! ¡Grillo! ¡Kilo! ¡Fan, Fan, Fuan, 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 Fuan! Changuita Locos Greci Tremenda boxeadora Salmatita Expeluca Familia Rocha Piegada Primo Neguierro Dinaseo Furga Muerte Y Bimanía Pitugo Rubén Danilo Víctor Ese Chaparro Ya Chupano Toda la banda Chachihuapa Latosos Allá nos vemos próximamente El año 2018 De Malaga salimos De San Antonio llegamos Callequeros Gran Familia Mexicana Ave Camón Yanquis Cascada Gusano Iguano Ahí está el Pirata de Cholula ¿Qué parece? Señor César Juárez El Civi saludo Llegar a salir de suerte Escribiría cinco letras César Juárez Rosy Mateo La amo Hasta la muerte Malditos Malditos Hipi Pitugo Iván Rola Ceri Pocholo Chicharrín Jaimito César Rubén César Pinto Pelón Quique Arturo Chore David Gase Yair Chupes Chipimanita Toda la dinamcia Burga Primo de Hierro La Habana Tres Cerros Frankie Pequeña Bayolet Muerte Peca Monkey Vuelo Pelones Álvaro Infieles Pequeña Nao Barrio Chino Las Calancinco Azumia Caluí A su piel Luis Pero Pestañas Sandiegueros Elotes Y Esquites El Amigo Felicio El Sur La Gemela Mota Gaby Dani Carlita Jenny Rosy Mori No Tiemble Cantú Niño En el Futuro De Corazón Llama O Fandama Gracia La Mujer De Las Trencitas Fandamasa Familia Tlachi Enano Infernal Mi compad El Palas Hoy en Juicio La Casa Pierde Y El Cazuelas Más Hay que chupar Esta noche El famoso Polaco Ario Chino Tras Zalancito La Habana Unida Dinastía Purga Rimón De Hierro Sátiro Angelito Plus Daba De Hierro Fandama Apocalipsis Malditas De La Zeta Papayas Tres Nueva Eda Nueva Eda Malditos